El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 18 de junio, conoceremos la extraordinaria vida del sacerdote, abogado, poeta y político, Julio María Matobellet. Nació en la ciudad de Cuenca el 8 de septiembre de 1852, hijo de don Santiago Matobellet y de la señora Juana Maldonado. Por razones de índole familiar, que no vienen al caso a analizar, el pequeño pasó una infancia muy triste, pues desde su más tierna edad vivió primero con una tía, posteriormente fue criado por una india del lugar cercano a Cuenca, y finalmente pasó a cuidados de una mujer del pueblo, llamada María Kindet, que lo amó y cuidó como una verdadera madre, aunque por su pobreza no pudo alimentarlo adecuadamente, por lo que el niño creció débil y enfermizo. A los 10 años, entró al seminario de Cuenca, donde en 1871 se graduó de bachiller, e inmediatamente ingresó a la universidad para estudiar Derecho. Profundo amante de las letras y a la literatura, entregado a estos estudios, tomó en sus manos también el Nuevo Testamento y se adentró en él para nutrirse con las epístolas de los apóstoles. Obtuvo el título de doctor en jurisprudencia y en ciencias religiosas. Y el 21 de febrero de 1880, el ilustrísimo obispo de Cuenca, Monseñor Esteves de Toral, lo consagró sacerdote. Su vocación por las letras hizo que fundara muchas revistas y centros literarios, entre ellos, Luciérnaga, el Liceo de la Juventud, la República del Sagrado Corazón de Jesús, la Academia del Derecho Público, el Boletín de la Basílica del Sagrado Corazón, el Reinado Social de Jesucristo. Publicó además, el Catolicismo y la Libertad, Nuestra Señora de la Nube, la Asunción de la Santísima Virgen, meditaciones sobre el Apocalipsis. Fue el mentalizador, defensor y constructor de la Basílica del Voto Nacional y del Monumento a la Santísima Virgen en Panecillos. Fue fundador de los Oblatos y Oblatas de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Por donde pasaba quería sembrar el bien, y lo sembró con su palabra. Y lo que es más importante con su ejemplo, durante los primeros años, entre sus compañeros, luego en la vida pública, en el Congreso Nacional, en el convento, en la congregación que fundara, entre los discípulos durante las misiones, desde la Cátedra Sagrada entre sus amigos, entre sus conciudadanos, entre todos los que le conocían y en todas partes por donde sus nobles empeños lo llevaban. Y lo hizo siempre con el carácter inalterable y dadivoso del sembrador congénito del bien. Adornado de méritos y virtudes sobrenaturales, murió en la ciudad natal de Cuenca el 18 de junio de 1929, dejando en este mundo un caudal luminoso de ejemplos magníficos y enlutando a la Iglesia y a la patria. Su causa está abierta al proceso de beatificación y en marzo de 1994, el Vaticano reconoció sus virtudes y milagros.